Francisco Álvarez Cascos ya tiene partido el Foro Asturias, un grupo de ciudadanos, los que apoyaban su candidatura, lo han registrado ante el Ministerio de Interior. Es de ámbito nacional, aunque su intención es presentarse solo en las autonómicas. La nueva formación se ha lanzado a la conquista del voto a través de las redes sociales Foro Asturias, ya está en Facebook. En su perfil explica la necesaria vuelta de personas válidas a la política asturiana. Sus seguidores dan su apoyo y preguntan dónde hay que afiliarse. Ya estaba el exministro en la red con el perfil por la vuelta de Álvarez Cascos a la política, un grupo que cuenta con más de 4.000 miembros. Cascos dio de baja en el Partido Popular el 1 de enero después de no ser elegido candidato a la presidencia del Principado.